Estimados estudiantes el tema de que vamos a revisar hoy es el tema de estrategia de la materia de administración estratégica estrategia se entiende por las acciones que una empresa o un gerente conjuntamente con su equipo desarrollan para alcanzar una meta o alcanzar los objetivos propuestos tanto corporales como financieros dentro de una empresa la estrategia responde a cuatro preguntas al como como crecer, como mi empresa va a crecer en un cierto tiempo como voy a ser competitiva ante mis otros competidores como voy a producir como generar valor dentro de mi cadena de valor o como generar una ventaja competitiva dentro de mi cadena de valor y como controlar y evaluar mi producto final a mi entorno mi competencia y mis clientes todas las acciones que nos llevan a cumplir con nuestros objetivos es lo que llamamos o lo conocemos como estrategia la ventaja competitiva dentro de una estrategia es un tema muy importante ya que es el que genera valor a mi empresa el que va a diferenciar mi empresa, mi producto a los de la competencia voy a citar un ejemplo el caso de ecuador, ecuador tiene una ventaja competitiva en la producción del banano es decir, el ecuador es muy productivo o tiene, es más eficiente en la producción de banano en relación a otros productos o en relación a otros países que producen este mismo producto esta ventaja competitiva esta ventaja competitiva, estas acciones o este valor agregado dentro de mi producto o dentro de mi negocio lo llamamos como ventaja competitiva y esto es lo que tiene que tener todas las acciones para yo generar una estrategia competitiva dentro de mi negocio existen cuatro planteamientos estratégicos que deben enfocarse todas las organizaciones el primero es esforzarse por ser un proveedor de bajo costo en la industria con lo cual se pretende tener una ventaja competitiva tanto de costos en relación a la competencia sacar a los rivales de la competencia con características distintivas es decir, yo voy a diferenciarme de mi competencia ya sea en mi calidad del producto agregando un valor y que este lo identifique mi cliente ya sea con modelos más atractivos mejorando el precio en relación, bajando mis costos dentro de mi cadena de valor otro de los planteamientos es centrarse en un nicho de mercado pequeño hacia donde mi negocio se va a dirigir ¿si? centrar la estrategia de acuerdo a la meta y el objetivo que la la empresa persigue y de acuerdo a donde mi producto va a ir dirigido y la última es cultivar experiencia y recursos que den a la compañía capacidades competitivas que los rivales no puedan imitar ese es un factor importante crear estrategias que sean difíciles de imitar por parte de mis competidores ya que esto va a generar que mi empresa o mi negocio tenga mayor ventaja competitiva sea distinta a las demás y genere mayor valor a mi negocio qué busca una estrategia o qué busca una estrategia dentro de un negocio crecer en ventas y participación en el mercado acciones para responder a las acciones cambiantes del entorno yo tengo que tener estrategias flexibles que de acuerdo al entorno de acuerdo a lo que esté sucediendo mis estrategias puedan ir cambiando igualmente que cambia el entorno que cambian las necesidades de mis clientes acciones para entrar en nuevos mercados ganar nuevos clientes acciones para aprovechar las oportunidades que vengan de fuera y aplicarlas para generar mayor ventaja competitiva y acciones para fortalecer la posición del mercado en caso de que ya sea una empresa fuerte dentro de la mente de mis clientes asimismo fortalecer la competitividad generar desarrollo e investigación dentro de una empresa ya que esto genera producción y mayor ventaja competitiva fortalecer las capacidades competitivas dentro de mi empresa de los clientes internos es decir de los empleados y trabajadores de la empresa acciones para diversificar los ingresos y ganancias es decir no solamente invertir en un solo lado no solamente preocuparme de invertir o de generar riqueza para un solo producto para una para una sola estrategia sino diversificar ya que esto va a generar menor riesgo en mi empresa cuál es la importancia de la estrategia una buena estrategia con una buena ejecución lleva a una buena administración y una buena administración genera mayor rentabilidad mayores recursos y mayor productividad que es lo que los gerentes requieren o están buscando dentro de una empresa o de una organización ya sea pública o privada esto es todo lo cuanto les puedo indicar sobre el tema de estrategia gracias por su atención